El distrito encendió las alarmas frente a un fenómeno que, aunque no es nuevo, se está registrando cada vez más en Bogotá. Se conoce como pobreza oculta o vergonzante. Y Angie Camacho nos cuenta en qué consiste, de qué se trata este fenómeno, Angie. Juan Diego, mire, son familias o personas que viven en los estratos socioeconómicos más altos de la ciudad, incluso que sus casas podrían costar millonarias sumas de dinero, que en otras horas fueron bastante solventes económicamente, pero que hoy literalmente no tienen ni cómo pagar el recibo de servicios públicos. Se llama pobreza oculta porque podría estar frente a sus ojos, sin que usted lo sepa. Un vecino, un amigo o simplemente su compañero de trabajo podría ser parte de este fenómeno. Aparentemente, estas personas viven en condiciones de solvencia económica. Pertenecen a un estrato 4, 5 y 6, pero en realidad no tienen con qué solventar sus gastos. Liliana Gallo es una de ellas. Yo vivo en un estrato 4 y, por ejemplo, cuando Integración fue a visitarme, entonces decían, pero cómo puede esta persona estar pidiendo ayuda. Vive en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Sin embargo, luego de caer en una difícil situación económica, llegó al punto de no poder pagar la administración, los servicios públicos e incluso la comida. Por eso hoy recibe una canasta alimenticia subsidiada por el distrito. Yo trabajaba, gerenciaba unas empresas, viajaba. Doña Clara vive en Chapinero Alto, pero su situación es también precaria desde que su esposo perdió el empleo. La alimentación, la Secretaría de Integración Social, con un bono, sí, nos ayuda. En Bogotá, el fenómeno de pobreza oculta está detectado en localidades como Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Mártires. Personas que tuvieron sus hijos en jardines en la cual pagaban cuotas altas, ahorita están en nuestros jardines, que es un servicio de muy alta calidad. Personas que están en las canastas comunitarias. El problema, según expertos, es que muchas de esas personas no piden ayuda por vergüenza. Los sistemas de protección social tienen que tener atención en este momento a estos procesos nuevos de flexibilidad, por un lado, del mercado laboral y precariedad que se están generando en sociedades actuales. Desde hace seis años, en Colombia, existe una ley de insolvencia entre particulares para casos como estos. El ciudadano puede solicitarle a un juez una de dos vías. Primero, el que se paguen las deudas que tiene con todo su patrimonio, en la medida, por supuesto, en que ello alcance, y en aquellos eventos en que el patrimonio sea insuficiente, pues esas deudas ya no se puedan exigir. El distrito ha puesto a disposición de estas personas la oferta institucional. Y es que para los expertos el tema tiene que empezar a ser prioridad en la agenda pública del gobierno. Lo más grave es que no existen cifras oficiales ni en Bogotá, ni en ninguna otra ciudad del país, precisamente porque es un fenómeno que genera vergüenza. Información desde el Centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.